Les muestro en esta ocasión la emisora salsera que había prometido XDDD, espero que la disfruten. Para instalarla debe tener Uniforza A versión 1.1, extraen DH del archivo STREAMS, degan el contenido de la descarga donde extrajeron el DH y van al Uniforza A y cambian la opción a import y más abajo dan a import y listo, disfruten. ¡Suscríbete al canal! Conmigo no juegues tú, yo soy avicú. A mí podrán demorarme, a mí podrán castigarme, y hasta podrán criticarme. Pero no podrán pararme, traigo los diez mandamientos de Dios. Yo soy avicú, pero yo soy avicú. No juegues conmigo, conmigo no juegues tú, yo soy avicú. Yo soy el rey de la rumba, de Guaracha y el Bocumama. Entérate tú, y tú, yo soy avicú. El que se meta conmigo, tiene que ser bien, right through, right through. Entérate tú, y tú, yo soy avicú. Que me podrán demorarme, podrán hasta darme, pero pa'lante, pero yo sigo pa'lante. Entérate tú, y tú, yo soy avicú. Con uno más me voy, con uno más me voy, con uno más me voy. Caramba, Roberto, yo soy avicú. Entérate tú, y tú, yo soy avicú. Entérate tú, y tú, yo soy avicú. Te enterate tú, y tú, yo soy avicú. Yo le canto a Yemaya, a Chango y a Bábalú, mamá. Entérate tú, y tú, yo soy avicú. Porque yo soy Kikiribú, y también Carabalí, pa' ti. Entérate tú, y tú, yo soy avicú. A Bábalá, 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 A Bábalá, A Bábalá, A Bábalá. Soy interate tú. Entérate tú. Música 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 Música